¿Qué tal, público presente? Aquí está lo que todos esperaban. Todo en un solo nombre. Ocho letras que definen el mejor espectáculo. El más nítido sonido. El efecto de iluminación más impresionante. Una inversión recientemente renovada con los principios tecnológicos más sorprendentes. Ya que durante mi ausencia, las demás siguieron siendo lo mismo. Gente de todas partes, estén listos para presenciar lo que se aproxima con furia y descargando. Ok, gente, número uno. Y ahora, te invitamos a celebrar el cumpleaños de DJ Giancarlo. Vamos, ven con nosotros. Y sé tú también, testigo de una experiencia 100% sana diversión. Y totalmente libre de estrés. Cruzaremos los límites de tu mente. Tomaremos el control de tus sentidos. Desde el principio hasta el fin de esta rumba. Que nunca olvidará. Por todo esto, esta es la rumba que tu cuerpo estaba pidiendo. Y que vivirá solo una vez. La rumba más cool. Las rumbas de nosotros son para gente cool, moderna y pacífica. Esta es la rumba que nadie se puede perder. DJ Giancarlo, no se hacen responsables por el contagio colectivo de la rumba. ¿Puedes ver?